Caña Diego Pérez, campeón de la apertura con los del norte y además goleador de la divisional A. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Principalmente quería dedicárselo a todo el plantel, que los goles siempre se forman por los pases y el compañerismo que hay en el equipo. Agradecido a ellos nomás. Arrancaron muy bien también el clausura, ya tienen una victoria. ¿Con qué objetivos vienen? Me imagino con mantener el liderazgo en esta divisional. Sin duda, la verdad que el cuadro está metido, está con ganas de seguir y querer ganar lo que sería clausura, ¿no? Y bueno, nada, comprometido con eso y seguir metiendo para poder ganar lo que es el clausura. Y en lo personal, me imagino que también seguir goleando. Y bueno, está bueno, está un poco complicado porque ahora con el tema del fútbol nos mantiene un poco afuera, pero... Y bueno, lo que podamos estar, si podemos aportar para el cuadro, siempre bienvenido es. Bueno, te entregamos el premio del máximo goleador y además unos zapatos de fútbol. Bueno, muchas gracias. Muy buena la organización y bueno, agradecerle y a disfrutarlo. Vamos a ver si los podemos ver en cancha ahora los zapatos. Felicitaciones.